¿Qué tal? Vamos a probar ¿Qué tal se escucha? Natalia, se ve tu reflejo ahí atrás Estás maquillando Mira, ahí me están viendo Una persona de ADN artístico Hola desde Perú Hola con mi polo De Perú Estoy patriota el día de hoy ¿Qué tal las cosas por Perú? Acá ahorita estamos ¿Qué día estamos ya? Domingo 3 de Domingo 3 de ¿Cómo se llama? De mayo ya Estamos probando acá en la computadora Porque todavía YouTube Todavía no nos permite hacer en vivo ¿No? Porque todavía no tenemos Los mil suscriptores Estamos buscando Estamos viendo Por favor Estamos probando A ver el Porque dice que sí se puede hacer En la computadora Por eso que estoy Ahí dice Ah, estás ahí devocioso Estoy probando ahí el El en vivo ¿No? En la computadora ¿Qué tal se ve? Como ves la cámara web De la computadora No se ve muy bien ¿No? Pero algo es algo A ver quién más llega A ver si quieren conversar algo ¿Qué vamos a hacer en el próximo video Natalia? ¿Qué contarles a los? Vamos a preparar unos churros Peruanos Así que les vamos a enseñar ahí Para que lo prueben Para que lo hagan en casa ¿No? Ya que ya no hay Seguramente que no están vendiendo En la calle ahorita Sí Voy a cerrar un poco la cortina Es muy fácil Muy fácil de hacer ¿Qué quieren? ¿Qué quisieran? ¿Qué quisieran que haga video? ¿De qué tema quieren? Hacer los próximos videos Con el pueblo de Guerrero ¿Se escucha? Sí, seguro Así se escucha Sí, seguro Así se escucha ¿No? ¿Qué quieren hacer los preparativos ya para? Dice que es mal Compatriota Perú Se jode cada día Más Ya hay más de 42.000 infectados Sí, acá también La cosa está fea Acá hay más 150 ¿Cuánto hay? En Tokio Es horrible ahorita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nanami? En Tokio, ¿no? ¿Qué pasó? A ver Me voy a llamar la ¿Qué dice? ¿Va a cuidarla su mamá? Van a llevarse Van a ir al Vale Quieren ir un rato al parque acá Los chicos todos los días están Pero encerrados Están en cuarentena Quieren un ratito a llevarlo al parque Para que se aireen Ponte tu mascarilla Ponte bien ¿Por qué te sacas? Ya chiquitas Oye Ponte tu masco Mamita Esa, Nanami Van a sacar al perro Ahí a pasear Wow Que Perú Si lo veo en las noticias Pucha Que Perú está Eso está bien Bastante restricción Tiene, ¿no? Para salir a caminar Pueden así Caminar en grupo Dale una bolsita Por si acaso Se hace caca, ¿no? La perrita Ahí, ahí, ahí Ya comenzó Bueno, les cuento Entonces un poco, ¿no? Ya comenzó Ya acá Desde el primero de mayo Comenzó La semana de descanso Para todos los japoneses No Toda una semana de descanso ¿Quién vino? ¿Mariano? A ver, vamos a ver Vamos a chismosear ¿Qué están haciendo? Vamos a ver ¿Quién vino? Ah, yo pensé que era Este Ahí están Ya están ya preparados Todos para ir al Parque ¿Y su masca? ¿Tu masco? Ah, me abre ¿Cómo que te olvidaste? Tienes que poner tu masco ¿Te quieres contagiar? No Entonces Tienes que ponerte Ya Ya está Se van a ir un ratito A pasear A ver ¿Dónde le mostramos? Estamos acá Ahí están esperando Ya mira Ya te están esperando Abajo ya Ahí está esperando Mi hermana Ahí en su carrito Ese Ese plomito que está Para donde Dice que no se debe estacionar Ahí Ese es Oye Ahí está Una vecina Oye Están ya esperando Ya para ir Un ratito a pasear ¿Qué será eso? Está Mariano Está mi cuñón Está manejando hoy día Dentro de descanso ya Por eso que están ya Quieren ir al parque Pero lo que no saben Que los parqueos Están todos cerrados Acá en Japón Ha dicho que no vayan ¿No? A las playas Que tenemos acá 15 minutos En Oshima Y Kamakura Y todos los parqueos Están cerrados Así que Por la sube Porque todos los parqueos Están cerrados ¿No? Van a ir Y por la cura Avisa En tu Facebook Estamos Preparando Y haciendo El preparativo Para Vamos a enseñarle La refrigeradora ¿Para qué es eso? Me compré Mi Mi Natalia Me preparó ¿Cómo se llama Este plan Con gelatina? A un sol A un sol ¿Cuánto venden Esta en Perú? Así A ver Las personas Que están en Perú ¿Cuánto cuesta Así un vasito De un sol? Bueno En mi tiempo Cuando En los noventas Estaba un sol ¿No? Cuando yo vivía En Perú O cincuenta céntimos Creo que era ¿No? Cuando Nunca compraba Natalia nunca comía En la calle Yo sí Compraba Ahí más En el ambulante ¿Con qué agua Le habrá hecho Así? No sé Un sol Cincuenta céntimos Creo que costaba Cuando estaba En el colegio No sé Ahora ¿Cuánto estará en Perú? Una gelatina Como esta Vamos a falsar ahora Dice Un sol cincuenta Está ¡Ah su madre! ¡Qué caro está Perú! Un sol cincuenta ¡Ah su! ¡Qué caro! Yo me acuerdo Que cuando estaba En el colegio En Perú En los noventas Cincuenta céntimos Estaba Y todavía no tenía Plata Y no podía comprar Aunque estaba En el colegio Creo ¡Mmm! ¡Qué rico sale! Con un plan Mira Ha entrado Naomi Azato Saludos Naomi ¿Qué tal? ¿Qué emoción Están todos por allá? Depende Dice Por mi barrio Un sol cincuenta Joel ¿De qué? ¿Por dónde vive Joel? ¿En En Lima? ¿En provincia? En provincia Debe ser más barato Ahí las cosas Están más barato Igual acá en Japón También en Tokio En los supermercados De Tokio Cuestan Un poco más caro ¿No? Bueno Una vez Entraba un supermercado En Tokio ¿Qué es esto? Más caro ¿No? Los precios Que acá en Kanagawa Kanagawa es una Prefectura A una hora ¿No? Al sur de Pegado ¿No? A Tokio En Chorrillos Es chorrillano Entonces Chorrillos Chico Chorrillos ¿Chorrillos? ¿Qué tipo de chorrillos? ¿Chicuito? ¿Chicuito? No Es de Callao Es de Callao, ¿no? Yo no conozco mucho a Chorrillos Está por Miraflores Está por Miraflores Yo no me iba a por esos sitios Esos sitios son muy pitucos Para mí Yo no me hizo nada más San Juan del Urigancho Ahí no salía Esos sitios son muy caros Para mí No Está preparando Todo para Está por Barranco Sí, Barranco Sí ¿No? Por el Puente de los Suspiros Está preparando Ya Estamos Ahora estamos En La semana de descanso Ya la gente está Ya se está El día de ayer Llegó en los teléfonos celulares ¿No? Un aviso, ¿no? De emergencia Todo sonó como Alarma de Terremoto, ¿no? Uy, dije Uy, ahorita se comienza a mover Todo, dije Estaba en el trabajo En el asilo Y Comenzó a sonar Todos los teléfonos móviles ¿No? Todos los smartphones De todos los compañeros Pin, 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 pin ¿Y qué era? Era Me decía que A todos los de Canagawa ¿Quién? De esa prefectura No No se No salgan del Ahí está, mira No sé si se logra ver No se puede ver, ¿no? Ahí está, ahí está Esta alerta de emergencia Que no Que no salgan Que no salgan de Dice Natalia Que con Traductor Google Abrió la aplicación Le tomó fondo Y lo tradujo, ¿no? Que no salgan, ¿no? Que No salgan de De esta prefectura Que es Canagawa Que no vengan A Canagawa Que no salgan De Canagawa Que Todos estos Cinco Periados En Japón Mira, ¿qué pasa? Oye, ¿todo conchudo Están en la calle? No, ahí Oye, mira Mi Mi perra Está ahí Bien parada Me la voy a mostrar No sé Ah, no se va a poder Me ver, ¿no? A ver Vamos a A mostrarle Ahí está, mira Están ahí Bien, bien En el copiloto Está mi Mi perrita, mira Está moviendo la colita Y no sé si se logra ver Bien contenta es ella Para cuando va A la calle ¿Cómo me 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 abandonó En un ratito Ya se van, mira Ahí está Se van un ratito Al parque A caminar Al algo Ahí están Como ven, amigos Acá en Japón No No hay este No hay cuarentena Obligatoria No hay toque de queda Pero sí Este Es este Las autoridades Te recomiendan Te exhortan A que te quedes en casa ¿No? No Porque en Japón No No puede Las leyes Están Están así ¿No? Que no El gobierno No puede No puede Obligar Con la Con la fuerza ¿No? A que te queden en casa ¿No? Solamente pueden Dar consejos ¿No? Que no No salgan a la calle Y así están Que bombardean Y además ¿Quién va a querer salir ahorita Con todos Con todos los contagios Que están habiendo ¿No? Un montón Están contagiándose No No A mí me da miedo Ahorita salir De verdad No Porque como La última vez En el trabajo En el asilo Donde estaba trabajando Había un viejito Que de la noche a la mañana Este Le dio fiebre Y después Este El oxígeno La máquina que le ponen En el La máquina que le ponen En el oxígeno En el dedo Arrojaba Que tenía 60% 65% Algo así De nivel de oxígeno Y todos pensaron Se suspendieron Las alarmas Del coronavirus O sea A mí Cuando yo Escuché Esa Escuché Ese Ese No Esa Esa información De verdad Que sentía Acá esta parte Que me comenzó A faltar el aire Me dio bastante miedo De verdad Dije Que ya llegó A mi trabajo No Yo no voy a ir Ya Pero felizmente Ya dijeron Que fue otra cosa ¿No? ¿Cómo se dice Ese término Que cuando La comida Entra En español Voy en Jair Entra la comida Le ves Del aire Le ves ir A los pulmones Entra Al No La comida Entra A los pulmones Eso le había dado Por eso Que está Está ahorita Internado ¿No? Felizmente Que solamente Fue eso Así que Ya De esa noticia Que me dieron Ya no quiero ir Ni Pero ni al parque De acá Al frente Ahí nos están Comentando ¿Y cuánto tiempo Tienen en Japón? Bueno amigo Este Amigo Joel Bueno yo Ya tengo Desde el año 2000 Ya estoy viviendo En Japón Así que ya Este año He cumplido 20 años 20 años En Perú Y 20 años En Japón Bueno 19 años En Perú ¿No? Y 20 años En Japón Sí Ya es como Mi segunda Mi segunda Tierra ¿No? Que dice Niser Saludos Desde Perú Hola Niser ¿Es hombre o mujer? Bueno Saludos ¿De qué barrio eres Niser? Yo bueno Yo les cuento Que yo soy de Bueno era En Lima Era de De Salamanca Mi esposa Si era de San Juan de Lurigancho San Juan de Washington ¿No? San Juan de Lurigancho Así es ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando su cuarentena? ¿Qué horas en Perú? Son las 9 de la noche ¿No? 9 y media de la noche En el día Sábado Acá es domingo 11 y media de la mañana Estamos acá En cuarentena ¿No? Estamos preparando Para hacer un videito Para el canal Más tarde Tengo que ir a trabajar ¿No? En el asilo Del turno de noche Así que un ratito Estoy aprovechando Para hacer un Un video Mientras que Natalia Está preparando Ya todos las Todos los ingredientes Está haciendo el yumbi Para el video Del churro A ver si lo subimos En esta semana ¿Qué? ¿Qué cuentan amigos? Desde que Seguir Vlogs ¿Cómo están viviendo Su cuarentena Su cuarentena En Perú Estaba viendo Las noticias Que la gente Allá en Piura ¿No? Estaban haciendo cola ¿No? Para comprar su cerveza Con sus Con sus cajas De cerveza ¿No? Esa gente En Perú Esa mi gente Caramba ¿Cómo dice Que no hay plata? Pero Dice que No dice que Solamente Hay que hacer Compras de primera necesidad O más La gente está ahí Comiendo sus cerregas Y hay Y se 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 A un metro De distancia Vamos a Se Y Y Y Y Y Y Y Está muy Bueno Hay que Vender ¿Eh? Hay que Vender A Plan con Gelatina ¿Qué ¿Qué El señor Va a hacer Este Es fácil Es fácil De youtube ¿Más lo viste? No Mi mamá Sí Es por eso Bueno amigos Los poquitos Que estamos acá ¿De qué quisieran Que hagamos En los próximos videos? ¿No? Que estamos ¿Qué hacemos? ¿No? Se aceptan Sugerencias De cualquier De cualquier persona ¿No? Puede ser ¿No? Eh Bueno Vamos a hacer Las compras En el supermercado O estaba pensando También hacer Este video De ¿Cómo hacemos Las compras Por internet? ¿No? O sea Nosotros pedimos Por internet La El supermercado Y Y lo suben La Toda la Toda la compra Ya no tenemos Que ir ¿No? Ni siquiera Para eso Ya De la vida Cotidiana ¿No? Es bien Yo estaba Queriendo hacer Así ¿Cómo es un día Mío Normal ¿No? Así Cuando voy a trabajar Obviamente Que no puedo Grabar Afuera ¿No? De mi trabajo Porque muchos De los suscriptores También son Compañeros Del trabajo No es ético ¿No? Grabarlo ahí Ese establecimiento Pero bueno Por lo menos Un poquito Quiero grabar Un poquito Con la moto No sé Y poner mi cámara Acá Y Un poco Grabarle del camino ¿No? Es bonito ¿No? Por ahí Quiero Pero quiero Ponerlo bien Porque me da miedo Poner el teléfono Así Y En mi casaca ¿No? Pero Chaqué un bache Y se cae Pucha Que No sé cómo hacerlo Asegurarlo Un poquito mejor Porque es bonito ¿No? Ese tramo Que vamos por ahí Por el Hay dos rutas ¿No? Una ruta Que es un bypass Y otra ruta Que es por un río Que cruzamos ¿No? Esa ruta Es más o menos Bonita Para grabarla El transporte El transporte Bueno Nosotros Tenemos nuestro Propio Vehículo Tenemos unas motitos Unas scooters Con eso Nos vamos a La ambulancia Está pasando Casi Son las ambulancias En Japón Nosotros somos De la parte De la prefectura De Kanawa Que está A unos ¿Cuántos? 60 kilómetros De Tokio Más o menos Está cerca Pegado Estamos ¿Y cómo es el pago De las facturas? Como la luz Es igual Es un voucher Lo más Que viene ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Dirá ¿No? Sí Vamos a enseñarle Yo tengo ahí Un recibo Aprovechen Después del departamento Que vivimos Ah, verdad ¿No? Bueno Nosotros Para empezar Nosotros vivimos En unos departamentos En unos condominios Del estado Del estado Es ¿No? De la prefectura De Kanawa Que para ingresar Tienes que cumplir Requisitos Y una vez Cumplidos esos requisitos Como por ejemplo El pago del impuesto ¿No? Al ¿Cómo se dice? Al ciudadano ¿No? Una vez que Ya cumples todos Los requisitos Recién puedes ingresar Al sorteo Y en el sorteo Tienes que ganar Entre tanta gente Que quiere entrar acá Para poder ingresar Tienes que ganar Ese sorteo Y recién puedes Ingresar ¿No? Sí Sí amigos Pero es Es como ganarse Un departamento Porque De lo normal Que acá cuesta Alquilar uno Más o menos En dólares En dólares Lo que cuesta Un departamento Más o menos De tres cuartos Con cocina Seiscientos dólares Está entre Desde seiscientos A mil dólares A mil dólares ¿No? Depende Mensuales Cuán grande Y cuán nuevo O sea Sí, sí Y cuán cerca Sea la estación De tren Porque acá Todo el mundo Usa la estación De tren Mientras más cerca Sea la estación De tren Muchísimo más caro Entonces Si también Tú te compras Un departamento Más alejado De la estación De tren Tienes que sumarle El bus ¿No? Que todos los días Vas a tomar De ida y vuelta Entonces Si tú calculas Lo que vas a gastar Le sumas Al presupuesto Del alquiler Y a la final Este sale igual No, sí Es la cara Bueno, mira Para Con placer A nuestro Suscriptor Joel Este Así son Los Este Los recibos Ese es de luz y gas Luz y gas Está junto Está junto Más o menos Cien dólares Ciento diez dólares Pero sí pues Por ejemplo Este es el de gas Nos sale Alrededor de cuarenta dólares Al mes Y el de luz Como ahorita Hemos estado en invierno Ahorita ya está mejorando Pero hemos estado en invierno Y el aire acondicionado Se ha prendido Prácticamente todo el día Nos ha venido Ochenta dólares Alrededor Pero en invierno Y verano Casi siempre son cien dólares Porque El aire acondicionado Es caro ¿No? Más que todo La suma de los dos Trece mil Es la calefacción Cuando pones calefacción Caliente Es más caro Que el frío El frío es más barato Y el agua Viene cada dos meses No sé por qué Es así Así Lo juntan Dos meses Cada dos meses Llega el residuo Agua y desagüe ¿No? Muchos hicieron cola Ah Estaba hablando De la cerveza ¿Qué parte de Japón ¿Y cómo es el pago de factura? El transporte Es muy bueno Muy eficaz Pero es bien caro Amigos Es bien caro Sí Carísimo Si ustedes algún día Vienen a visitar Japón Este Lo que más van a gastar Es en transporte Pero si es del tren No es tan caro Natalia Más que todo Lo que para mí Parece que es caro Es el taxi ¿No? El taxi sí Se destruye No Pero sí es caro Por ejemplo Un pasaje Ida y vuelta De acá a Tokio Sale 20 dólares En el tren normal Es caro ¿No? El tren 20 dólares Para ir a Tokio Que está acá cerca A una hora Sí Es caro Para los turistas Más que nada Pero hay turistas Que vienen Y Vienen de De otras partes Que tienen mayor poder Adquisitivo Y es barato Para ellos Sí Ojalá que ya pase rápido Ya esto Lo del corona ¿No? Porque no No se puede hacer Videos en la calle No se puede Ojalá que para agosto Podamos Salir a la playa No Talia Pucha Estamos Poquito ¿Qué es lo que extrañas De Perú? Es bueno A mí Yo extraño Mi comida Mi Pollo a la brasa Ceviche Lo hemos saltado Que podemos comer acá Pero en Perú Es más rico Creo Ah La papa amarilla ¿No? La lúcuma Eso es lo que extraño Acá no venden Papas amarillas Si lo venden Lo venden congelado Los amigos Los amigos Sí Los amigos Familia Ya casi Toda mi familia Está acá En la tarde Sí está casi La mayoría Allá Pero sí Te extraño Mis amigos La comida Aparte Es tu país ¿No? No es No es como acá Que te escuchan Hablar español Voltean Te miran ¿No? Dice que Sí En cambio En tu país Normal Nacer ADN artístico Wow 1 y 50 ¿Ya es? ¿Cómo te vas por la cuarentena? No 11 y 40 Nosotros Estresados Pero como trabajamos En el cuidado De ancianos Tenemos que ir a trabajar Como los médicos Las enfermeras Tenemos que salir A trabajar Todos los días Como Nosotros Este Nos dedicamos A cuidar Al cuidado De los ancianos Este Muchos Son 24 horas ¿No? Es igual Hay que cuidar Las 24 horas Amar por ejemplo Ahora se va a trabajar En unas horas Todo Desde las 5 de la tarde Hasta las 10 de la mañana Del día siguiente Ese es el turno noche En la madrugada A veces Llaman Con el Con un botoncito Estás a dormir Estoy durmiendo Un rato ¿Qué quieres? Ir al baño Así es Así es ¿No? Es verdad Es verdad Que los japoneses Van a la playa Cubriendo Sí es verdad No todas Pero más que nada Las japonesas Porque Ellas se cuidan Mucho de su piel No han visto La piel de las japonesas Que son bien blancas No tienen manchas En la piel No tienen pecas Ellas no tienen lunares Tienen la piel Bien bonita Bueno La gran mayoría Le gusta cuidarse La piel Y lo hacen ¿No? A otras Que son así Normal No Pero sí Sí se cubren Todo Desde acá La muñeca Igualito a los tobillos Hasta los tobillos Si hay racismo Por el tono de piel Sí hay Más que todos Los japoneses Viejos ¿No? No Si hay racismo Yo he visto ¿Cómo racismo? Racismo ¿Cuánto racismo hay? Yo tengo amigas Que son morenas Acá Y a sus hijos Les hacen Los Los insultos Si hay racismo aquí No mucho Lo bueno Que los japoneses Este Te molestan Pero si tú Te quejas O le Le dices algo Te defiendes Nunca más lo vuelven a hacer Ese es lo bueno Y no llegan a la violencia Tampoco Solo verbal Sí Acá En los colegios Como dices tú Entre los mismos japoneses Se bullean Se hacen bullying Pero todo es boca No Pero también He visto Las tradiciones No he estado En un colegio Ah bueno En hombres En caso de hombres Sí se golpean Pero no es mucho No es tan fuerte Como en Estados Unidos No es tanto Lo bonito de Japón Es que los niños Las personas Son bien educadas Eso también Como que te asombra A mí me asombra Bastante Cuando Para ceder el paso Si es que no me cedieron El paso Se disculpa Como diciendo Disculpe que no te cedí El paso Primero debiste pasar tú No es que pasan Y se van Ellos Les voltean Y se disculpan Y son Tanto Personas Grandes Como Adolescentes ¿No? También Eso es lo bonito De Japón La educación Tienes buenas cosas ¿No? Su tranquilidad Su Seguridad Su seguridad Social ¿No? Su sociedad ¿Cómo es? En las calles Que no hay robo ¿Cómo se dice en español? Seguridad Sociales ¿No? No, sociales Cuando es Ciudadana Ciudadana No sé Sí, algo así ¿Por qué cambian El tono de voz Los japoneses? Ah, pues son engreídos No son engreídos Para mostrar Un poco más De cordialidad A la otra persona ¿No? A un prójimo Entonces Suena más delicado Que te hablen Con otro tipo de voz Que una voz normal Que tú hablas normal Sí Eso sí Es verdad ¿Cómo hablan? A esas viejas Ponen una vocecita De Dios mío Tú también cambias tu voz Yo también cambio la voz Sí Pero no soy tan vieja Abuelita Cambian la voz Y hablan como niñas Son sus costumbres Pues, ¿no? Sí ¿Qué más podemos contarle? ¿Por qué cambian Y cómo va el colegio? ¿No? Pucha, en Perú Dice que ya todo Todo el año Ya está Cancelado O todavía no se sabe Bueno Ya está todo listo Para comenzar a hacer el video Para dejarlo así Ya comenzar Un video Estuvo bonito, ¿no? El envío así Chiquito Aunque sea Son virtuales Dice Son virtuales Sí Acá todavía no se sabe Si se va a perder el año Todavía no No lo han confirmado Pero mi hija Que está en secundaria Nos ha dicho Que si Empieza las clases Ahora en junio Van a estudiar De lunes a sábado Y todas Todas las vacaciones De verano Que son en agosto ¿No? Normalmente Desde Desde más o menos 20 de julio Hasta Primera semana De septiembre Son las vacaciones De verano Entonces Todo Todas esas vacaciones Van a estudiar Para recuperar Lo perdido Qué feo, ¿no? Estudiar en verano Amigos Y acá el calor Es horrible En diciembre Enero Febrero En Perú Por ejemplo Que te hagan estudiar En esa época Que esta es la época De las playas Qué feo, ¿no? Nadie quisiera ir al colegio A esa época Aparte el calor Acá es demasiado fuerte Sí Mucha humedad Te sofoca Te sofoca Te ahogas ¿Qué más quisieran Que le hagan Bueno, de la vida cotidiana ¿No? Hay que hacer un video Como es un día de nosotros No es muy interesante Pero bueno Podemos hacer la prueba ¿No? ¿Qué tal? Porque como no se puede grabar Dentro de los establecimientos Gracias por vernos Bueno Amigos Aunque sea un ratito Un ratito Vamos a ir a grabar Nuestro videito Sí, vamos a hacer Unas grabaciones Ahí para Para el canal Ya se vienen videos De cocina Que les gusta Bastante, ¿no? Sí En su página de Facebook Tiene bastantes Seguidores Ahí en la página De Kasegi Vlogs Si no estás suscrito De Kasegi Vlogs Facebook Tenemos bastantes videos De cocina Cocina japonesa Postres japoneses Cosas, este Comida Y también dulces Sonia Mendoza Hola Sonia ¿Cómo estás? Eh, una amiguita de Harumi Ah, ok Yo pensé que era Que estaba aquí Y a Jairo Saludos desde Chiba Ken Wow Chiba Chiba Ken ¿Cómo están las cosas En Chiba? Pueden salir a la calle O están restringiendo Los parqueos Están De los De los De los parques Por acá están cerrados ¿No? Están cerrados Sí, los parques ¿No? Pero casi Acá en Japón Como hay muchos parques Los grandes parques Están cerrados Pero cerca A casa Siempre hay pequeños Parquecitos ¿No? Para correr un poquito ¿No? Pasear a la mascota Eso sí está Está normal Claro Pues mascota Ah, mira Todo tranquilo Por ahora No hay muchos infectados Porque acá En nuestra zona Ahí va Hay muchísimos Infectados Kanagawa Hay bastante Kanagawa Notando como Tokio ¿No? Y Okohama Más que nada Está pero Está el crucero Sí, el crucero Fue lo que me logró todo Está bien peligroso En Tokio Está horrible ¿No? Tenemos varios amigos También por allá Que están sufriendo bastante Sí, ojalá que no llegue Yo vivo en Ichiharashi Ichiharashi Wow, qué bien Está bien los vientos ¿No? Se está llevando toda la basura Que está buena Todo el pura Todo el plástico Está Está bien Está bien Está corriendo viento ¿No? Es que ese es el mes De los vientos De vientos fuertes Ah, mira Diez personas Wow, qué bonito Hay que hacer bastantes videos De cocina ¿No? Está bonito Para que aprendan a cocinar Sí, vamos a hacer unos churros Los churros peruanos ¿Qué prefieren? ¿Que Natalia les enseñe comida peruana O comida japonesa? ¿No? Porque comida japonesa también Para que los que están en Perú Pueden aprender ¿No? Sí Pronto Pronto mi cuñado Va a abrir su canal de cocina Él fue ayudante De cocina japonesa Él sabe bastante De todo lo que son pescados Para hacer sushi ¿No? Para hacer ese que es el bol Y arriba el pescado ¿Cómo le llaman? Él pronto va a abrir su No sé si va a abrir el canal O lo va a hacer vía Instagram Él va a enseñar un poquito De los cortes Qué rico Delicioso Para comer con En Perú también lo pueden comer De esa forma Con sillao Y al sillao le echan el Si encuentran wasabi Le pueden echar wasabi O si no Simplemente kion Y lo remojan con el pescado Ay Es riquísimo Voy a recomendar el canal En un próximo video Gracias Gracias Yajairo Sí Suscríbete Sayajiro ¿No es? Ah Sayajiro Yajairo ¿Por qué le dije? O Yajairo a presencia Porque estás viendo seguro Sí Gracias Sayajiro Ayúdanos Nos falta poquito Para llegar a los mil Y vamos a poder hacer En vivos en la calle Para mostrarles Japón Partes de De nuestra ciudad ¿No? Esa es su hermana de Hilda Dicen Soy hermana de Hilda Vargas Yovana Hola ¿Cómo están? Soy Ivana de Hilda Ahí trabajan las recetas Gracias Con su sobrino Gracias A su hijo De Hilda Y Cristian ¿No? Bajamos ahí Sí Voy a hacer La receta De los churros Los churros Esos churros Tipo cachito Con dulce de leche Para que lo puedan hacer Ahora que están en casa Riquísimo Para toda la familia A engordar A engordar Con los churros Que dice Estaré atenta Voy a recomendar el canal Gracias Muchas gracias ¿De qué parte de Japón son? Nosotros somos de Kanagawa Exactamente En Fujisawa Cerca a Kamakura Sí Estamos cerca En Oshima Kamakura Toda esa zona de Turística Cuando gustes Puedes venir Nos avisas Coordinamos Si coordinamos bonito Te podemos mostrar La ciudad Es bien bonita Es bien famosa Antes fue Capital Sí Hace muchos años ¿No? En la era Meiji Pero tiene muchas Cosas antiguas Templos Todo lo que es Este Los dioses Japoneses ¿No? Las diosas Kano 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 Muy bonito Es esta ciudad Está el mar El mar Que tiene su agua Agua tibia Siempre está tibia ¿No? También te sorprendiste Cuando entraste a Claro Si en Perú es helado Ahora que fuimos Hace dos años Te congelas hasta el alma Y estaba heladita Es agua de Refrigeradora Refrigeradora No Ah mire Cristian es mi hijo Ah Todos los días Suscribirse Qué rico Los churros Gracias Gracias Giovanna Sí Cristian está ahí Cambate Está trabajando duro Sí Que le ponga empeño Te felicito Bastante Por Cristian Porque Él siempre Yo cuando a veces Entro a los puros ¿No? A bañarlo A los viejitos Y lo veo que Las viejitas se vacilan Ahí con el Cristian Como lo ven Jovencito Así Grandazo Y este No sé qué cosa Le dirá a Cristian Que la vieja Ja 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 Se ríe Y se deja bañar Tranquilita En cambio Cuando Natalia Quiere bañar a la vejita Hasta que pelean Ahí entre En cambio Los vejitos contentos Contenta Sí Lávame bien Dice Contenta Se pone Cuando lo lavan Sí Aconsejale Que siga estudiando Ahí hay para crecer Bastante Tiene futuro Tiene futuro Sí Si le pone empeño En cinco años Deja de cuidar A los ancianos Él va a ser este Va a ser líder Va a ser el futuro líder De ese piso Sí Aparte Él este Como Habla al japonés Un poquito más Estudia Puede llegar aquí A Maneya ¿No? Sí O a Sodai Ellos ya no cuidan Ya no limpian A los viejitos No se malogran la espalda Todo es administrativo Nomás Es muy joven ¿No? Tiene veinte años O sea Tiene toda una carrera Por delante Así que Nunca le va a faltar Trabajo Ahí en ese sector ¿No? Depende ¿No? Todavía es joven ¿No? Tiene mucho que aprender Pero sí Le veo que Hay futuro ahí Y este Mientras más estudias La paga es más Va subiendo Va subiendo Así es ¿Qué más dice? Ojalá que ya se Ayudar No se preocupe Sí Ayúdenos Para que Qué lindo Gracias Sí Para poder También hacer En vivos Así en la calle Porque no No deja En los teléfonos móviles No se puede Hasta los mil Hasta que los mil Dice Queremos hacer en vivos Así en la calle Conocemos Para que se pueda Con mucho esfuerzo Y lo lograremos Gracias Dice Sigan aconsejándole En los centros comerciales Sí Este Naomi Pero este Está restringido Solamente Está cerrado Pero solamente funciona Al supermercado El supermercado Después todo está cerrado Le ponen Mayas O Unas personas que cuidan Ahí que no entran A su sitio Que todas las tiendas Están cerradas Así Yo pensé que Ya se iba funcionando Pero no Ya está Cerrado Por eso ¿Ahora dónde voy a cortarme El cabello? Porque yo siempre me iba a cortar Ahí en el film En el centro comercial Y ahora ya me creció El cabello Y yo Ocha Natalia Ya pues Hay que hacer un video A ver Cortándome tú el cabello Así como Kenro ¿No? El peruano Que hace también No Yo no sé corta Quédense mucho Un abrazo Los dejo Bye Zayajiro Muchas gracias Suscríbanse Nosotros también ya Mucho gusto Vamos ahí Sí Es que es un vicio ¿No? Nosotros queremos Ya digo Vamos a cortarse el video Pero los videos Como vemos que hay personas Ahí nos Nos gusta Claro Que te cortes Uy no No Sí Córtame el cabello Natalia A ver Vamos a poner Porque cuando lleguemos A los mil Natalia me va a rapar El cabello Ay no Amiguito ¿Qué dice? Multifacética ¿Sí? Yo pienso que es Con esa maquinita Rapidito Facilito Debe ser Que dice Recomendaré Su canal Gracias 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 Te pasaste Chévere Poco a poco Iremos innovando Le vamos a poner Más empuje Al canal A veces Por el tiempo El trabajo No se puede Pero ahí estamos Y queremos Salir A grabar Tantas cosas bonitas Que hay acá en Japón Sí Es que Justo estaba ahí Tonteando Dije voy a probar Porque no se puede hacer En vivo en los smartphones Hasta que no llegue A los mil Pero creo que La computadora dice Que sí se puede Así voy a probar Está que probar Probar Y no sé Pum Entró No sé cómo Entró Pero entró Pero Nosotros siempre Hacemos envíos Por Facebook Hacemos más Ahí entra más gente ¿No? Sí Tenemos bastantes Seguidores en Facebook Pero la mayoría Son seguidores De acá en Japón De Japón Sí En cambio en YouTube Tenemos de varios lados ¿No? De varios de México También tenemos varios De Chile Sí Y eso que estamos en casa En la calle Es muchísimo más divertido Más bonito Sí En vivo En la calle En la calle Es más bonito Es más bonito Ay chicos Bueno amigos Con nosotros Ha sido hasta acá Vamos a ya Comenzar a hacer Más videos Para ustedes Así que nos Estamos despidiendo Yo estoy en Chile Yo estoy en Chile Sonia Mendoza Ah Sonia Vives en Chile Me dice que estás en Perú Wow Saludos Allá en Chile Yo tengo una amiga En Chile también Que trabaja allá Y Nos ven con razón Que tenemos varias vistas De Chile ¿No? Sí sale un poco ¿No? Pero sale por ahí Chile ¿No? Qué raro ¿Quién nos estará viendo En Chile? Justo salimos Con unas Dos chilenas ¿No? Allá en un video Ay qué linda La mamá de Cristian Giovanna Nos falta Giovanna Estamos en 675 Nos falta 325 Para llegar a los mil Para que se abran Los en vivos Se abran los en vivos La monetización También se abra Aunque eso va a ser bien Paquita ¿No? Aunque sea para Para el pasaje Pero nos gusta Nos divierte bastante Nos relaja ¿No? Es un pasatiempo Que nos Hacemos juntos Avisa Ahí a los Vargas A todos los Vargas Llegamos a los 3000 Son un montón Son un montón La familia Vargas Qué bonito una familia grande Sí Muchos saludos A toda la familia Vargas Mi familia Muy chévere De verdad Chao Naomi Cuídense Chao Descansa Descansa Sí En Perú Nos cuenta Que vas Pero 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 ya Pero bueno Vamos a salir de esta ¿No? Vamos a salir de esta Y hay que aprovechar Este tiempo En No sé En estudiar En leer ¿No? En En prepararnos Algunas cositas ¿No? Cuando ya O los que están cansados De tanto Tanto han trabajado Descansar ¿No? Porque cuando ya se acaben Ya van a trabajar Queremos un descansito Ahí Pues nosotros Nada Bueno Gracias a Dios También ¿No? Que tenemos Trabajos asegurados Gracias Neiser Nosotros también Ya los dejamos Ya los dejamos Cuídense mucho Muchas gracias Gracias Quédense en casa Por favor Y si salen Solamente de uno Hacer sus compras ¿No? Para evitar Problemas con las autoridades ¿No? Que vemos que No se puede hacer Compras de dos ¿No? Sí Gracias a los seguidores Que nos van a apoyar Muchas gracias Gracias a A Giovanna Vargas Que nos va a ayudar ahí Sí Otra persona también A Yajiro También que nos ha comentado Bastante Sayajiro Sayajiro No Yajiro Neiser Gracias Neiser También nos ha comentado Bastante Joel Joel ¿No? Que ya se había salido ADN artístico También Cuídense mucho Muchas gracias Cuídense Y pronto Estaremos haciendo Más en vivos Y si Dios quiere Algún día No sé si el próximo año O Haremos algunos Videos en Perú Qué bonito sería ¿No? Sí Probando comida Callejera Al norte Qué bonito Ojalá Ojalá Podamos ir A Chimbote A Chimbote La tierra de Aico De Aico Cano No Chimbote No Chimbote Ah Chimbote Sí Ahí tenemos también Varios amigos De Chimbote Que nos han ofrecido Visitarlos ¿No? Omar también tienes ¿No? Así que vamos a ver Gracias por todo Gracias por vernos Cuídense mucho Ya Nos vemos Hasta el próximo En vivo Bye Bye